En Girona, España, un toro fue muerto a tiros, así que no hubo orejas y rabo y hasta pata que a veces le conceden a un torero. Es que, ¿se acuerdan del toro pajarito? Sí, se brincó. Acaba de ocurrir. Lo vi las imágenes. Sí. Impresionantes. Entonces, empieza a saltar el toro hacia graderías, pero da un salto, lo llegas a ver como si volara en cierto momento y va subiendo, subiendo, hasta que supongo que le disparan porque ya no vi ese momento. Pero una agilidad bárbara. O sea, se va donde está la gente, a las gradas. Son poderosos. Es raro que le fallen las patas a un toro, porque me platicaban dentro de lo que hoy es en las dehesas donde los crían, que les ponen el agua en un lado y el alimento en otro, muy lejano, para que hagan pierna. Lo vimos cuando visitamos una de esas, lo vimos que era, pero lejos, o sea, no era de un pasito para allá, no, de un lado el agua, de otro la comida y ahí van los pobres toros, toman agua y luego para acá, luego para acá. Pero son animales impresionantes. Sí, con una fortaleza y un peso. Y se ven hermosos ahí, porque te acuerdas que el campo era verde, verde, precioso. Es un paraíso. Aquí cuando se afectaron las tierras, hubo un movimiento muy poderoso, ¿no?, para distribuir a los campesinos. La reforma agraria. Pero, finalmente se conmovió Cárdenas. Y exentó a los ranchos ganaderos taurinos del reparto agrario. ¿Y siguieron vigentes? Siguieron vigentes. Mimia Guapan, Torrecillas. Piedras Negras. Piedras Negras. La de Yucatán, que siempre se me olvida cómo se llama, que dice la canción que para los toros de Alpuyé, que creo que se llama, solo sirve para pisteque. Pisteque. Yo nomás me acuerdo de para los toros del Jaral. Y los vaqueros de allá mismo. De allá mismo. De allá mismo. Bueno, pues eso que dice Liliana, que ya está transmitiéndose. Un toro en Girona, España, salta a las gradas y se lanza contra 19 espectadores. Durante una corrida, ese toro brincó envistiendo al público y dejando a dos en estado muy grave. El encierro se celebraba en Girona. ¿Qué estábamos diciendo recientemente de Girona? ¿En dónde estaba? ¿En dónde quedaba? Y veían que era Girona y Gerona, que se le podía mencionar de las dos maneras, ¿no? Sí, exacto. Sí, así es. ¿Ayer? Sí, ayer. Era de estilo medieval y ya no me acuerdo por qué salió el tema. Bueno, pues fue necesario que la policía disparara contra el toro. Los heridos fueron llevados a diferentes hospitales. Aquí también el pajarito aquel recibió, pues, muerte poco digna. Ahí, embrocado entre dos filas de asientos. El que dice que lo vio volar de cerca es Joaquín. Sí. ¿Cuál Joaquín? López Ores ya estaba ahí. Ah, sí. Sí, estaba ahí. Era su barrera de sol. Sí. Él no se pierde una corrida. Sí, lo ha platicado varias veces al aire. Estaba José Ramón Fernández con su esposa embarazada. También. Sí, esas barreras de primera fila siempre las ocupan personajes. Son los apartados. Ellos tienen apartados. Sí, son caras esas entradas. Sí, a ellos los apartados se venden antes de que se abra la taquilla al público. Bueno, pues, solo cuando vienen los fenómenos extraordinarios es cuando se cotizan en precios que no puede uno creer. Sí. Sí, ¿cómo se llamaba aquel torero que hasta ni permitía que transmitieran sus...? Ah, el que vino hace un año, hace poco. Ay, tipo payaso. Que además fue muy mala su corrida. Estuvo mejor el Adame, ¿no? Que iba a estar también ahí en... Le ganó Adame. Le ganó Adame. Pero esa vez creo que vendieron boletos hasta 120 mil pesos. Pero decía la frase... Ve a verlo, ¿eh? Antes de que lo mate un toro. Esa era la frase con la recomendación. Creo que él la oyó también y ya. Él la oyó primero. Le bajó. Es que además... Bueno, tú lo sabes. La plaza tiene una característica. La primera fila tiene un costo. La segunda fila tiene otro costo. Y así es por filas, no es por áreas. Es por filas el costo en la plaza de toros. Donde se sentaba María Félix. Junto de ella, Agustín Lara. Que le decían, María, traes tu paraguas. La porra brava. Sí. Que siempre tenía gritos oportunos para los diferentes personajes. Estos destacados, ¿no? Que se presentaban ahí. ¿Te acuerdas que había un lugar en el... Bueno, no sé si todavía esté. Supongo que sí. En donde tenían fotografías muy curiosas de la plaza de toros. De los que asistían de algún hecho así curioso en la plaza. ¿Te acuerdas? Bueno, en el Taquito. En el Taquito. En el Carmen. El Carmen. ¿Ahí había unas fotografías? ¿Y estarán las fotografías? Sí, están todavía. Porque había unas muy curiosas... Te pasabas un buen rato ahí observando quiénes estaban en la plaza, acompañados de quién. Es que los fotógrafos hacían un magnífico negocio. Usaban unas trompas de elefante de sus aparatos. Ah, lentes. ¿Cómo se llaman? Telefoto. Telefoto. Ah. Desde su lugar, en el tendido, el fotógrafo con ese aparato fotográfico, tomaba imágenes y luego vendía la colección al torero. Pero también a veces retrataba al público y era sorprendente la cercanía, porque parece un telescopio, no una cámara fotográfica, de cómo acerca al personaje. No, pues eran... De veras, 140 aumentos, imagínate. No, hombre. Más. Del tamaño, más o menos, de un metro, ¿no? Sí. Pesaba. Y de cinco kilos. Pesaba mantenerlo. Pesaba mantenerlo. Con un tripié chiquito o grande. Pero ahí, entre el público... Porque no le permitían entrar al ruedo. No, 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 claro. No, pues imagínate. No, pero en las barandillas y en los respaldos de los asientos podían poner tripiés y estar espiando a los... A las celebridades y en un momento quisieran algo fuera de lo común. Cuás. De Cuauhtémoc, 43 años. Carlos Bracho Fonseca. El torero que no recuerdan es José Tomás y dicen las malas lenguas que es hijo ilegítimo de Manolo Martínez. José Tomás, no sé lo del chisme, pero... Sí. Del torero que había quien daba su coche por una entrada... Por una entrada, a ver... A la tarde que se presentó aquí en la Plaza México. ¿Y qué fue un fracaso? Pues sí, pero de todas maneras. Ahí estaba el hombre y venía precedido de tal fama que eso era lo que recomendaban. Velo a ver antes de que lo maten. Y sí, sí tenía una buena racha, pero se le acabó. Sí, sí. Velo a ver. Gracias.